Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque hablaremos en este momento, en este año 2021, la mejor aplicación que hay para fondos de pantalla actualmente. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Esta aplicación que les traigo en esta ocasión en verdad es muy buena y les voy a platicar por qué aspectos yo la considero la mejor que hay actualmente. Probablemente más adelante cambie, pero en este momento es de las mejores. Te recuerdo que este video forma parte de esta serie de videos de lunes con Android en el cual todos los lunes te traigo un video que es para Android, o sea, va dirigido para Android o por lo menos es compatible. Así que te recomiendo ampliamente que te suscribas para que puedas estar muy pendiente de todos los videos, tutoriales y todo lo que hablamos todos los lunes. Así que vamos a comenzar. Esta aplicación que te traigo en esta ocasión tiene varios aspectos muy interesantes. Vamos a comenzar abriendo esta aplicación a la parte del menú y vamos a acceder de todos modos al final de este video. Te dejo el nombre para que lo busques y lo descargues. ¿Qué puntos buenos tiene esta aplicación? Básicamente, lo primero es que está desarrollado por parte de Google, lo cual nos da una excelente experiencia con Android, ya que Android a formar parte de Google tiene una muy buena manera de funcionar. Además, no tiene publicidad y es totalmente gratis. Es otro punto bastante interesante. Cuando nosotros abrimos esta aplicación, nos va a aparecer básicamente esta interfaz en el cual nos va a pedir que le demos acceso a nuestras fotos para que en esta categoría nos muestre todas las fotos que tenemos en nuestro dispositivo. Además, tenemos aquí varias opciones que son los fondos que ya vienen preinstalados en el dispositivo y varias opciones en categorías para poder utilizarlo directamente en la pantalla de nuestro dispositivo. Tenemos desde la parte de vida, tierra, paisajes urbanos, colores lisos, entre otros, que aquí vamos a poder seleccionar cualquiera de estas categorías. Por ejemplo, si utilizáramos el de paisaje urbano, solamente lo seleccionamos y en automático nos va a dar una lista bastante grande de opciones de paisajes urbanos. En este momento le voy a permitir acceso para que nos pueda mostrar algunos otros detalles. Solamente se lo damos aquí en permitir y pues vamos a poder ver que nos relaciona ya todas las fotos que tenemos en nuestro dispositivo. Una de las funciones más interesantes que tiene esta aplicación es la posibilidad de poder utilizar fondos de pantalla que se estén cambiando día con día. Por ejemplo, vamos a suponer que yo aquí, vamos a suponer que yo quiero puras fotos de paisajes, entonces solamente lo que yo haré aquí es irme a esta categoría. Después se van a dar cuenta que tenemos aquí una opción que se llama fondo de pantalla diario, que es esta función que les estoy comentando. Solamente lo que haríamos es presionar para activarlo. En este momento nos va a decir que esta aplicación va a cambiar el fondo de pantalla todos los días y que se va a descargar solamente con Wi-Fi. Aquí en este momento se lo dejamos activado y le damos en aceptar. En automático nos va a descargar el fondo de pantalla y nos lo va a implementar en nuestro dispositivo. Aquí podemos ver que en automático no lo cambia en lo que sería la pantalla de inicio y si no salimos y activamos y vemos la pantalla de bloqueo, vamos a poder ver algunos detalles de este fondo de pantalla que tenemos en nuestro dispositivo. De hecho, aquí vamos a regresarnos otra vez a la aplicación. Vamos a ver que si, por ejemplo, a nosotros no nos gusta por completo el que nos acaba de poner, solamente podemos volver a entrar ya sea a la misma categoría y lo vamos a poner. Aquí lo que vamos a hacer es tocar otra vez este botón y en automático nos va a cambiar el fondo de pantalla que nos había establecido. Esto lo hace de una manera completamente aleatorio y podemos ver aquí cómo nos cambió completamente el fondo de pantalla. Igualmente vamos a volver a acceder y en dado caso que otra vez no lo quisiéramos, podemos cambiar incluso de categoría. Solamente lo seleccionamos aquí, le damos aquí en aceptar y en automático nuestro fondo de pantalla ahora se va a cambiar con puros fondos de pantallas en relación a las texturas. En este caso, pues, podemos ver que de manera muy simple se hace. Aquí si volvemos a activar nuestro dispositivo, nos va a aparecer un fondo de pantalla diferente al que teníamos anteriormente, lo cual se me hace que está también bastante interesante. Como pueden ver, es una aplicación que no tiene nada de publicidad. Podemos estar utilizando varias opciones y como les comento, aquí en automático nuestro dispositivo lo va a hacer día con día con nuestra conexión Wi-Fi. Aquí vamos a cambiarlo ahora con formas geométricas. Le damos en aceptar y si no salimos en este momento, vamos a poder ver que ahora tenemos este fondo de pantalla que en lo personal se me hace que se ve bastante, bastante bien y podemos ver que son imágenes de excelente calidad. Ustedes me preguntarán, oye Mau, ¿cómo se llama esta aplicación? Esta aplicación se llama fondos de pantalla. Es muy importante que verifiques que sea la que está hecha por parte de Google y verificamos que tengamos este mismo ícono. Está totalmente gratis y como pueden ver, vale bastante la pena. Tampoco olvides suscribirte. Ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla. Y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.